Que acomoda la pagina, ahí está Amigos, un perfume enserio Descubre Olvidona, Olvidona es la nueva fra... Descubra la mezcla radical de la potencia pura y la elegancia ¡Ese que te parió! Loco la cámara Ay, WTF No, amigo, rompí... Lo rompí todo Lo escuché, mira, lo voy a... ¡Chau! ¡Me voy, loco!